¿Cuánta gente visita Wikipedia por día, más o menos? Bueno, no saqué la cuenta, por mes nos visitan 500 millones de personas. 500 millones de personas en el mundo. En versiones multilingües, digamos. Exactamente. La segunda Wikipedia más visitada es la versión en español. De esas 500 millones de personas, imagino, hay de todo. Y mucha gente que tiene muy desarrollado un tipo de lectura crítico, es decir, lee Wikipedia y si desconfía busca otras fuentes, o naturalmente busca otras fuentes, lo que habitualmente hacemos los periodistas, digamos. Exactamente. Que utilizamos Wikipedia como referencia, y naturalmente también, por la lógica del chequeo, verificamos más allá de que a veces Wikipedia, muchas veces, como bien indicabas, tiene que marcar de dónde sale tal afirmación. Exactamente. Ahora, después están los otros, no sé cuántos, cientos, miles, millones de personas que acceden a la web, ponen en Google determinada palabra, le aparece ese resultado de Wikipedia y toma eso como verdad revelada. Venís del ámbito académico, sos prosecretario, no venís, integrás el ámbito académico, sos presecretario de la Universidad de La Plata. Yo fui docente un tiempo, imagino que los dos podemos hacer el mismo diagnóstico. Uno de los grandes enemigos hoy de los docentes es el copy-paste, digamos, el copy-paste sería, ¿no? Copiar y pegar lo que se encuentra en Internet, y buena parte de ese copy-paste se hace con artículos de Wikipedia, es decir, los alumnos no solamente no desarrollan, en tal caso, una lectura crítica, sino que directamente ni lo leen, a veces, lo copian y lo pegan en sus tesis, en sus artículos, en sus trabajos. ¿Es posible de combatir? Sí, yo creo que, primero, hay una responsabilidad de los propios docentes, en distintos niveles, ¿no? Si nosotros pensamos en la escuela primaria o secundaria, lo que más va a suceder es que los chicos les encargan una monografía o un trabajo práctico, y si encuentran un título en Wikipedia parecido a lo que le preguntaron, van a hacer efectivamente lo que dijiste vos. Van a pintar toda la página, van a poner copiar y van a pegar en un procesador de texto. De hecho, yo he visto a veces que se olvidan hasta de borrar, donde dice editar, entre sección y sección, que hay un cartelito que dice editar, y lo pegan tal cual, porque no lo vuelven a leer. Claro, por lo menos copiar de la enciclopedia implicaba una lectura. Completamente. Cuando yo iba a la escuela, uno a veces copiaba, pero por lo menos tenía que hacer la disciplina de copiar mecánicamente. Había un ejercicio intelectual de promedio, mínimo, pero existía. Yo creo que, lo que hay que tener en cuenta es que el contexto tecnológico ha cambiado sustancialmente en los últimos años, y entre otras cosas, lo que sucede hoy es que no es ningún desafío buscar información, conseguir información. Evaluar la calidad de la información, relacionar a distintas fuentes de información o distintas informaciones, construir nuevos contenidos a partir de información, que uno consiguió, esos sí son desafíos. Ahora, buscar información, y esto no es solo por Wikipedia, sino por la propia web, hace que uno tenga un acceso inmediato a muchísimas fuentes. Por lo que el tipo de tareas que los educadores les piden a sus estudiantes debería ser distinta. La culpa no es de los pibes, sino de los docentes, que tienen que laburar más en qué le dan ahora a los pibes. Completamente, que además, yo por supuesto que los entiendo, porque la mayoría de los docentes se han formado en un contexto tecnológico que no es este, porque este contexto tecnológico tiene 10 años, e incluso menos, porque la utilización, el acceso masivo a la web por medio de dispositivos celulares es de los últimos 2 o 3 años. Otra cuestión también es cuando hablamos de la universidad. A nivel universitario, los estudiantes no deberían utilizar como fuente principal una enciclopedia de carácter general. Claro. Por supuesto que deberían utilizar textos mucho más específicos. La Wikipedia tiene una función en ese sentido y es que muchas veces es una muy buena puerta de entrada a un tema. Pero por supuesto que si vos sos un estudiante de física, el artículo sobre protones o partículas subatómicas no es suficiente. La estás chanteando un poco si te pasas en eso. Ese es psicopédico. Obviamente, en el artículo de partículas subatómicas probablemente encuentres referencias a publicaciones científicas que sí son específicas. O sea, dónde ir a buscar la información más profunda. Dejé para el final lo que habitualmente en las entrevistas ocurre al principio, que es hablar un poco sobre vos. Es decir, ¿cómo llega un argentino a presidir esto de lo que estamos hablando? Todo esto de lo que acabamos de hablar. Bueno... No es un invento argentino, hay que decirlo. Wikipedia no se crea en la Argentina, Wikimedia no es una fundación con asiento en la Argentina. ¿Cómo llega un argentino a presidir eso? Bueno, de hecho yo empecé además a participar en Wikipedia cuando Wikipedia ya tenía tres o cuatro años de desarrollo, ni siquiera estuve en ese momento de la fundación. Nosotros somos un movimiento internacional con presencia más o menos institucional en muchísimos países e incluso tenemos organizaciones que no tienen sede en un país, sino que son temáticas. Tenemos una organización de médicos, por ejemplo, cuyo objetivo es mejorar los artículos relacionados con la salud. Bueno, la cuestión es que hay todo un universo de organizaciones alrededor de este mundo. La organización central que administra los proyectos es la Fundación Wikimedia. En el año 2007, junto con otros wikipedistas y voluntarios de aquí de Argentina, fundamos Wikimedia Argentina, que es una de estas organizaciones que forman parte de este mapa global del movimiento Wikimedia. La presidí hasta el año 2012 y ese año las organizaciones locales como Wikimedia Argentina, pero Wikimedia Italia, Wikimedia Indonesia, Wikimedia Hong Kong, etc. me eligieron como miembro de la Junta Directiva de la Fundación Wikimedia. La Junta Directiva de la Fundación Wikimedia tiene 10 miembros. Dos de esos 10 miembros actualmente son elegidos por las organizaciones tales como Wikimedia Argentina. En el año 2014 fui reelecto, me eligieron Vicepresidente de la Junta Directiva de la Fundación y en este año, 2015, me eligieron Presidente. Esa es la historia muy resumida. Por supuesto que es una Junta muy internacional, digamos, mis compañeros, estos 10 compañeros, entre los que está, por ejemplo, Jimmy Wales, que es el fundador de Wikipedia. También tenemos un polaco, una alemana, un canadiense, un norteamericano, un holandés. Es cierto que, como crítica hacia nosotros mismos, en este momento yo soy el único que viene del mundo del sur, digamos, del mundo en desarrollo. ¿Sos el único representante de América Latina? ¿O hay otros latinoamericanos? No, no. En la historia de la Fundación soy el único miembro de la Junta Directiva de Latinoamérica. ¿Y el contenido en español es el segundo más visto? Es el segundo más visto, sí. De Wikipedia. Nos vamos quedando sin tiempo, pero es obvio lo que te voy a decir. Estamos en la sociedad del conocimiento. Wikipedia es, si se quiere, una punta de lanza por su contenido y su lógica enciclopédica. Es una punta de lanza para las futuras generaciones respecto a este acceso al conocimiento. ¿Crees que, decías, el sistema de educación cambió porque las tecnologías imponen nuevos criterios? ¿Crees que en Argentina estamos, en qué punto respecto a eso que está cambiando? Ir a la vanguardia sería quizá ilusorio. Estamos muy rezagados, estamos en el medio. Y en tal caso, ¿qué más deberíamos apuntar en la Argentina para no quedar muy lejos de esto que no es lo que se viene, sino lo que ya existe, pero que en definitiva está formando a lo que se viene? No, Argentina tiene una posición importante en términos de participación, digamos, de esta conversación global que se está dando alrededor de las nuevas tecnologías y en particular de la web. Yo diría, probablemente, España esté algunos pasos más adelante y quizás México un poquito también. Pero Argentina tiene una presencia muy activa. Argentina tiene un liderazgo muy fuerte en la región en lo que hace al desarrollo del software libre. Wikipedia es en gran parte heredera de la filosofía y las ideas que están detrás del movimiento del software libre. Por supuesto, como todos los países de nuestra región, tenemos muchas fracturas internas, digamos. Hay gente que tiene las herramientas para participar activamente de esta nueva sociedad y hay gente que todos estamos tratando de integrarla de la mejor manera para su participación. Y me parece que, pensando en términos de país, esos son los desafíos permanentes. Pero sí, yo creo que somos protagonistas de esta discusión global. Bueno, dicen que el conocimiento es poder, digamos. Quien tiene conocimiento tiene poder y esto que ustedes hacen masifica esa posibilidad de acceso a una herramienta clave del poder, desde lo individual, pero también después se colectiviza. De modo que te agradezco este rato y también te agradezco la tarea, sobre todo de que eso que se ve en un lugar tan visto, como es Wikipedia, sea lo más fiel posible a los hechos. Es una tarea que me imagino es trabajosa, es minuto a minuto, es un año lo que vas a estar presidiendo. Así es. Pero seguirás vinculado seguramente. Por supuesto, sí. Bueno, mucha suerte, entonces, porque en definitiva, por lo menos, buena parte de nuestro futuro está en manos de quienes hacen lo que está moldeando a los pibes que van a ser los líderes del futuro. Así que, gracias y suerte con todo eso. Gracias a vos y gracias por la invitación desde ya. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio.